Más abajo por favor señores, vamos para atrás, vamos para atrás señores, por favor, más abajo, más abajo, más abajo, vamos para atrás señores, vamos para atrás señores, vamos para atrás, vamos para atrás señores, vamos para atrás señores, vamos para atrás, vamos para atrás señores, al suelo, al suelo, al suelo de nuevo. Vamos, señoras y señores, por favor. Vamos, 10 pegados a la orilla. Vamos, 10 pegados a la orilla. Vamos, 10 pegados a la orilla.